Música Hola fácil Tokusatsu como están? Les saludo de su amigo Daniel Pérez Bienvenidos una vez a nuestros gameplays, ustedes nos pidieron por mayoría aplastante el de Power Rangers Fuerza del Tiempo para Playstation 1 Así es que vamos a jugar, no sin antes recordarles pues que se suscriban al canal Ya hemos sobrepasado los 17 mil suscriptores, créanme que es super super genial, gracias por todo su apoyo Y pues vamos a seguir con esta vaina, entonces vamos a comenzar como ustedes recordarán Yo estoy aquí haciendo un... estoy aquí haciendo un... como es un pequeño... una pequeña grabación Solamente déjenme poner esto en modo no molestar para ponernos ya listos Y ahora... les voy a dejar en la parte de abajo también los enlaces para que ustedes puedan descargarse las... Todos estos gameplays y bueno los ROMs para el emulador Y pues vamos a comenzar... tres... a ver... esto es... en... déjame un momentito por favor... en tres... dos... uno... y... grabando Vamos a ponerle un poquito más a esto Cada vez que veo la cinemática de inicio para mí es espectacular Bueno ahorita... mientras empiece el juego voy a decirles unas cuantas cosas... como ya saben... yo no soy un gamer... mis papás siempre consideraron que tener consolas de videojuego era una pérdida de tiempo y de dinero y que ya era demasiado con que a mí me esté criando la televisión como para encima estar embobado en los videojuegos... Así es que... yo pues no me considero un gamer... no soy de la cultura gamer... estos videos son desde el punto de vista de un fan de los Power Rangers... Así es que... vamos a verlos... vamos a ver cuáles son las diferencias con la serie... vamos a ver... qué es lo que podemos hacer con estos juegos... Eh... yo honestamente tenía... y esto les quiero decir una cosa... yo honestamente tenía una... una partida que ya gané... yo ya gané este juego... por fin... por primera vez en mi vida gané este juego... Y pues digamos que ya más o menos me lo sé... no tanto de memoria como el de Power Rangers a la velocidad de la luz... aunque muchas gracias a todos los que me... Los que me dijeron dónde estaba la última llave... voy a tratar de jugar ese juego... Entonces... eh... yo aquí tengo ya una partida donde ya tengo desbloqueados todos los niveles y desbloqueado al Quantum Ranger... Pero... eh... aquí en Power Rangers Fuerza el Tiempo sí sé dónde más o menos están cada uno de los artefactos... Así es que... vamos a empezar desde cero... para que pues si ustedes juegan tengan alguna idea de más o menos qué es lo que hay que tener cuidado y todo demás... Pues comenzamos por supuesto... con el Red Ranger... espectacular... Aquí me encanta... eh... esta es la cinemática de cuando van a... por primera vez a viajar en el tiempo... Y yo no podría ser más feliz de ver eso... Y pues... aquí vamos... Este nivel se llama El Camino a Silver Hills... Y espero de todo corazón que les guste... Aquí vamos a tener una especie de tutorial con todo lo que necesitamos saber de este juego... Ok... Entonces vamos a... A... empezar... Bueno... aquí yo ya suspendí el tutorial... Aquí no hay más cosa que ver... Como ustedes pueden ver... Eh... Este es un juego... como su nombre indica... Pobreñas Fuerza del Tiempo... Está... eh... basado en un tiempo... Eso significa que aquí yo no me puedo demorar mucho... Sino que literalmente... El tiempo que yo me demore... Cuenta... Estos pequeños relojes de aquí... Eh... Estos pequeños relojes de aquí... Pues detienen un poco el tiempo... Y como ustedes ven... Ahorita Circuit me está dando unas... Unas indicaciones para evitar ser aplastado... Eh... Ahorita va a caer una roca más... Yo sé que no debería aguantarme tanto... Pero... Con esto ya conseguí una nueva vida... Y pues... Este reloj grande es el mejor... Porque este... eh... Es un bono del tiempo... Y pues es... Súper... Súper... Importante... A ver... Solamente déjenme recordarme... Exactamente... Y pues... Aquí... Tenemos a nuestro primer enemigo... El primer Cyclobot... El problema de este... De este juego... Es que puede ser todo lo lindo que ustedes quieran... Pero a ratos de... Los controles... Como todavía siguen siendo de una... Era antigua... De... De los Playstations... Pues no es que sea... La mamá de lo... La mamá de... 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 De los controles... Y pues... A ratos como ustedes pueden ver... Los controles... Si se... Si se traban un poquito... Además que una vez más... Tengo que... Una cosa interesante... Eh... El momento en el que ustedes escuchan... Ese grito... El de... Ah... I gotta be more careful... Según los créditos... Eso es... Eh... Esos son voces prestadas... Por los propios actores de la serie... Bueno... Aquí tenemos a nuestro primer... Villano... Y pues nuestra primera... Reserva de energía... Como ustedes ven... En el juego de Power Rangers... De la velocidad de la luz... Era... Eh... Un trueno... Como el símbolo de los Power Rangers... Aquí... Es una marca como de fuerza... Eh... Aquí tenía algo más que ver... Ya no... Ok... En la parte de allá... Hay otra vida... Voy a ver si la tomo... Aquí tengo un... 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 Un bonus de velocidad... Eh... Este tengo que ser... Muy... Muy... Cuidadoso... Es... Justo lo que no quería que pasara... Pasó... Ok... ¿Por qué tengo que ser muy cuidadoso... Con... Con este bono de velocidad? Pues porque como ustedes ven... Si salto... Este... Este bono me hace... Hacer las cosas... Más rápido de lo que debería... Aquí vamos a la parte chévere... Saltamos... Y ya tenemos aquí... El primer artefacto del tiempo... Aquí dice... Acabas de descubrir un artefacto... Hay uno escondido en cada periodo del tiempo... Entonces... Este nivel está basado... Obviamente... Eh... En la serie... Eh... Eh... Directamente en la serie... En... Power Rangers Fuerza del Tiempo... Eh... Este nivel pues es... Es... Silver Hill... Eh... La... La ciudad de donde son los Power Rangers Fuerza del Tiempo... Eh... Ah... Si... Ya... Ahora... Ustedes se preguntarán... ¿Por qué me vengo acá? Bueno... Pues... Muy simple... Necesito tomar... La siguiente vida... Y para eso... Eh... Perfecto... Ahora... Como ustedes ven... Tengo seis vidas... Y eso... Créanme que... A mí... Que soy... Bastante... Inútil en estos juegos... Como ya les he dicho antes... Pues... No... No me cae nada mal... Tener una vida adicional... Y pues aquí parece que también hay otra vida... Vamos a tomarla... No quiero esta vez enfocarme tanto en los... En los... En todo lo que es lo... Lo... Como es lo... Lo de la velocidad y más... Pero... Quiero más bien que ustedes en este juego... Vean dónde están... Pues... Algunos secretos... Algunas cosas chéveres... Que... Les... Pueden... Les pueden... Les pueden... Les pueden caer bien... A ver... Veamos... Volvamos acá... Y... Ok... Tengo 38 segundos... Para romper la marca... No hay problema... ¿Por qué? Porque aquí tengo un montón de relojes... Y aquí tengo un bono de tiempo... Lo único que tengo que hacer es aquí... Pegarle... Eh... No me voy a la parte de atrás... Porque como ustedes ven... Pues aquí también... Eh... Quiero ver si me cuenta el tiempo... Pero... Ya les enseñé algunos de los tesoros... Ya... Aquí deben tener mucho cuidado... Porque te ves en cuando... Ya me pegaron... Ahí está... Yo sé que uno no debería lanzar ataques por la espalda... Pero en este juego... La mejor forma de atacar a los enemigos... Es usando el elemento sorpresa... Y sí... Me temo que los ataques en la espalda... También cuentan como elemento sorpresa... Porque... Su enemigo va a ser... ¡Ay Dios! Me lanzó un rayo láser... Como ustedes ven... ¡Ay! Eh... Como ustedes ven... Pues... Eh... Vaya Dios... A ver si estoy con mi última vida... Cuando me refiero a mi última vida... No se quiere decir que me queda solo una vida... Sino que estoy con lo último de energía... Antes de... Antes de que me maten y pues... ¡Genial! Logré derrotar... Al... Villano... Y aquí me decía ese... El criminal está mutando... Y esto si viene de parte de... Por años fuerza del tiempo... Y es que... Eh... Lo... Lo... Lo he logrado una vez más... Vamos a continuar... Y vamos a salvar el juego... Ok... Este... Creo que ha sido un... Voy a... Voy a reescribir... Ok... Voy a reescribir... Eh... Voy a borrar el progreso anterior... Y no... Y no... Y no se preocupen... No me da vergüenza... Borrar el proceso... El progreso que hice antes... ¿Saben por qué? Porque... En el último nivel... Gané con la última vida... Con el último continuo... O sea... Ustedes no tienen idea de cuántas vidas perdí en el primero y en el segundo nivel... O sea... Yo era... Prácticamente un asco... Y pues... Ahorita como ustedes ven... Ya mejoré... Créanme que yo perdí un montón de vidas en el primer nivel... Y era como que... ¡Dios mío! ¡Dani! Y miren... Ahorita tengo siete vidas... Tengo que correr... Esta... Esta escena de los swords... Como ustedes pueden ver... Eh... Me parece mucho... O sea... Mucho más elaborada... Que la de Power Rangers de la velocidad de la luz... Recuerdan que nosotros teníamos que ir a una dimensión... Creo que de la oscuridad o algo así... Para pelear con el Megazord... No... Aquí es en... La ciudad... Y pues... En el escenario... Entonces... En cada escenario... Vamos a... Eh... Van a pelear cada escenario... Entonces... Cada nivel tiene su propio escenario de batalla con el Megazord... Y esa parte... A mí... Me gusta muchísimo... Hay que... Pues... ¡Pasito! ¡Eso! Esa es una buena forma de contraatacar al monstruo que ya me haya pegado... Que es de... Sorprenderlo... De verdad sorprenderlo... Y... Eso es... Aunque el monstruo también te puede esquivar... Esa es una parte interesante... Eh... El monstruo te... Te esquiva... Pero... La idea es que tú también lo esquives... No es tan difícil... Es más porque pues los controles son de PlayStation 1... Entonces... Para mucha gente aún son primitivos... Y el último detalle de la serie es como ustedes ven... La cápsula de... Donde se capturan a los monstruos... La cápsula de congelamiento... Vamos a salvar el juego una vez más... Eh... Y pues... Vamos a reescribir una vez más... Entonces como les dije pues... Fue tremendo... Y este fue... El primer nivel de Power Rangers Fuerza del Tiempo... Eh... Voy a dejarlo un poquito aquí... Eh... Eso es... Y pues... Eh... Nada... Recuerden... Eh... Vamos a seguir haciendo los gameplays... Voy a tratar de hacer pues uno por día... Pero... Veamos que... Que tal me va... Entonces... No me queda más que decirles que... Yo soy su amigo Daniel Pérez... Y les deseo un amor fenomenal semana a todos... Que el poder los proteja... Y nos vemos aquí... En un próximo gameplay... Para el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador... Hasta la próxima... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!